Buenas tardes, no, todavía estamos esperando novedades, no nos han respondido. Les mandé mensaje a Mario, a Alexi, a Tito, bueno, a todos. Y bueno, ahora estamos esperando que nos respondan, a ver si ellos nos van a poder colaborar para hacer la festita del Día del Niño el 13 de agosto en la Toma Malvina, en la toma ahí de la calle 2 y 19. Bueno, también si quieren colaborar, estaría muy bueno porque es para los nenes de la Toma, para sacarle una sonrisa más que nada, porque por ahí hay papás que tienen para comprarle o darle una bolsita de caramelo y hay papás que no tienen. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es realizar esta festita del Día del Niño, como todos los años que lo hemos hecho, con inflables, juegos, bueno, van a venir, va a venir Nazarena a cantar, va a traer los muñecos para que ellos se puedan sacar fotos. Y bueno, lo que nosotros estamos necesitando es, más que nada, algunos juguetes y bueno, para preparar las bolsitas, caramelos, chupetín, alfajores, bueno, lo que puedan colaborar es todo bien recibido. Sí, sí, quien quiera colaborar, las puertas están abiertas para que se acerquen a colaborar. Ya me han escrito algunas chicas de una escuela, me escribió, no me acuerdo de la escuela, pero dijo que ellos iban a acercar con los chicos de quinto año para traer los juegos y ese tipo de cosas.